Hola, ¿cómo están? Yo soy Catalina Escobar y bienvenidos a un nuevo video Bueno chiquillos, como vieron en el título, el día de hoy ustedes van a decidir mi look y para eso yo en historial les subí un par de encuestas para que decidieran por mí ya sea si usaba base, si usaba solo corrector o si usaba solo polvos y así me parece algo súper entretenido y vamos a ver qué tal nos sale porque depende de ustedes si me salía algo natural o algo no tan natural, algo más producido así que sí chiquillos, me parece algo súper entretenido, espero les guste el video y vamos a disfrutar y vamos a pasarla divertido antes de comenzar el video lo invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que a partir de ahora ya nos suscribas al video chiquillos y eso, bienvenidos y vamos a empezar Bueno chiquillos, para comenzar, en la primera encuesta que les puse fue si querían la sombra número 1 que era esta, o la sombra número 2 que era esta y estuvo así súper competitivo porque primero estaba ganando esta y terminó por ganar esta con un 44% dijo esta y un 56% dijo esta así que sí, me alegran porque esta es la que suelo utilizar más y es como más para el día entonces vamos a comenzar con un look vamos a ver qué nos sale yo quiero empezar a hacer algo más arreglado no tan viola así que sí, comencemos con los ojos bueno, para empezar chiquillos nos vamos a aplicar una base para los ojos que es esta de NYX así que sí, vamos a comenzar a aplicar un poquito de base prebase para que las sombras nos queden más pigmentadas chiquillos, si me ven mirando mucho para acá es porque estoy viendo al espejo y vamos a empezar y bueno, teniendo ya nuestras bases en los ojos vamos a comenzar con nuestro primer tono que es el tono de transición en este caso voy a usar este clarito y lo vamos a poner en todo nuestro párpado y ahora chiquillos nos vamos a poner este que es como naranjita y luego este y este en la parte es de la esquina de nuestro ojo para dar como más profundidad vamos a tomar nuestra brochita y vamos a aplicar los tres tonos yo los combino así y los aplico directamente y el siguiente tono que vamos a utilizar va a ser este lo vamos a aplicar aquí en la parte de acá de nuestro ojo y el amarillo que lo vamos a poner en la parte inferior de nuestro ojo o interno no sé cómo se dice realmente pero acá y acá como un degradé de color así que este y este y para difuminar un poquito eso que pusimos nos vamos a poner este tono este con este y lo vamos a poner así como alrededor para difuminar un poco y no quede tan ¡pum! el tono que hemos puesto último y bueno amigos algo así está quedando la parte de nuestros ojos por ahora vamos a seguir con la piel y ya al final o en un rato más continuamos con los ojos así que vamos a seguir con la encuesta para la piel yo les pregunté si querían con base o solo polos y el 74% dijo que con base y el 26% dijo que con polo así que vamos por la base y bueno luego de la base yo les pregunté si querían que usara corrector o si no usara corrector y el 83% dijo que con corrector y el 17% dijo que sin corrector así que vamos por el corrector chiquillos en este caso voy a estar usando una de Maybelline esta es muy usa chiquillo se la recomiendo un montón me encanta así que vamos a la aplicación y bueno chiquillos una vez teniendo ya nuestra base y nuestro corrector pues también me gusta ponerme un poquito de polvo translúcido para sellar todo aquí y no quede un mencunje pegoteado por ahí en este caso voy a usar una de Maybelline y vamos a comenzar y bueno chiquillos algo así estamos quedando vamos a seguir con la siguiente encuesta que en este caso era el contour o el contour me pregunté si querían que realizáramos el contorno o no y el 79% dijo que sí y el 31% dijo que no así que vamos a hacernos el contorno en este caso voy a estar usando la paleta de Benefit en esta viene iluminador blush contour y todo lo que se necesita en este caso vamos a usar el contorno que va a ser este tono es más oscurito así que eso vamos a aplicarnoslo y así estamos quedando con el contorno y ahora vamos con el blush en la encuesta yo les puse si querían blush o no querían que pusiéramos blush y el 77% dijo que sí me pusiera blush y el 23% dijo que no me pusiera blush así que vamos por el blush una de mis cosas favoritas y bueno para el blush también voy a usar la paleta de Benefit y vamos a utilizar estos dos tonitos primero este y luego este para como que darle un tono más iluminado al rostro y sí vamos a comenzar y bueno chiquillos así quedamos ya con el blush y ahora vamos a continuar con los ojos y vamos a hacer el delineado porque el encuesto le puse sin energía delineado o no me hacía el delineado aquí yo tenía un poquito de miedo yo quería la verdad que dijeran que no porque estoy recién aprendiendo a hacerme el delineado pero vamos a arriesgarnos y vamos a hacernos una línea de gatito y espero que no salga y no me arruine el look chiquillo de verdad estoy un poquito nerviosa así que vamos a empezar en este caso vamos a estar usando uno de Wet n Wild no sé si se pronuncia así pero es el que está acá y recemos porque no salga el delineado porque tengo un poquito de miedo chiquillo vamos crucemos los dedos porque no salga y no nos arruine el look estoy nerviosa ok aquí voy a estar mirando más al lado de lo normal porque me tiene que salir bien y estoy nerviosa ok vamos nos tiene que salir y bueno amigos algo así me quedó el primer ojo ustedes que opinan me salió o no me salió a pesar de estar recién aprendiendo a hacerme el delineado siento que no me salió tan mal de a poquitito vamos agarrando la práctica ahora vamos con el otro ojo así me quedó el lobo chiquillo no sé ustedes qué opinan si me salió o no esperamos que no haya quedado tan chueco y que hayan quedado algo parecidos ustedes pongan en los comentarios me quedó bien o no me quedó bien la línea ahora quiero poner un poquito de delineador abajo este es de MAC realmente se me borró la marca pero es de MAC y vamos a ponerlo en la línea de abajo en la línea de agua bueno chiquillo algo así y ahora quería hacer como la continuación de esta línea con la de arriba en esta parte del lagrimal en ese caso voy a usar este y vamos a ver cómo nos queda la primera vez que la hago lo estamos experimentando y esperemos que salga bien ok amigo algo así es primera vez que lo hago realmente lo vi el otro día en Pinterest y quería ver si me funcionaba no sé si me viene a mí o no pero quería intentarlo no sé comentenlo abajo si a ustedes les gusta que se haga esto o no realmente es un experimento para mí vamos a ver qué tal nos queda con el maquillaje completo y bueno chiquillos para continuar ahora vamos a aplicarnos sombra en la parte de abajo de nuestro ojo y en este caso de utilizar estos dos colores que en este caso es este oscuro y este más naranjita y ya para finalizar el ojo vamos a poner otra vez este amarillo en la parte de acá de nuestro ojo para que haga continuación con la parte de arriba y bueno chiquillos algo así quedó de nuestros ojos siento que no quedó tan mal para estar experimentando con nuevas cosas ya sea delineado y cosas así ustedes digan en los comentarios si les está gustando el look o de plano no les está gustando y para continuar la siguiente respuesta le puse si quería que me pusiera pestañas postizas o solamente remel y aquí el 38% dijo que pestañas postizas y el 62% dijo que solo máscara así que yo quería realmente ponerme pestañas postizas pero ustedes son los que mandan y vamos a poner máscara en este caso voy a estar usando una que me encanta realmente se volvió una de mis favoritas que es la de Yuya no sé si ustedes la han usado chiquillos pero es súper buena deja una pestaña enorme y me duran paraditas todo el día así que se la recomiendo mucho y bueno chiquillos algo así quedaron nuestros ojos realmente es algo nuevo para mí nunca me había hecho un look así realmente me gusta no sé ustedes qué opinan díganme en los comentarios ya vamos a continuar en este caso vamos a el iluminador en este caso les pregunté si me ponía iluminador o no y el 53% dijo que sí y el 47% dijo que no aquí estuvo muy peleada y realmente yo quería que saliera que sí porque me encanta el iluminador es una de mis partes favoritas del maquillaje así que vamos con el iluminador me encanta chiquillos en este caso vamos a estar usando de nuevo la paleta del Benefit y vamos a utilizar este que ven acá que se llama Cookie así que vamos a poner iluminador me encanta el iluminador así que vamos a exagerar un poquito en esto y bueno chiquillos ya para finalizar la última encuesta que les puse fue con el labial si querían un labial claro o si querían un labial oscuro y el 59% dijo que claro y el 41% dijo que oscuro entonces el más clarito que tengo en este momento es el de Yuya el labial velvet que se llama te quiero es un color hermoso así que vamos a ver cómo nos queda con este look y ya chiquillos así quedó el look no sé a ustedes si les gusta o no realmente es algo como diferente para mí pero realmente sí me gusta podría usarlo realmente y ahora para finalizar vamos a sellar nuestro maquillaje con este professional makeup finish make de NYX así que vamos a ponernos un poquito de esto para sellar nuestro maquillaje para que por fin esté terminado ahora chiquillos vamos con el outfit porque también les pregunté por outfit y pelo el 37% dijo que no al outfit 2 y el 63% dijo que sí al outfit 1 así que vamos a ponernos el outfit número 1 como esto es mágico lo vamos a tener en 3 segundos puesto así que 1 2 y 3 y bueno chiquillos eso ha sido todo así quedó el look final también le había puesto una encuesta de que si querían el pelo con ondas o sin ondas y el 64% dijo que con ondas y el 36% dijo que pelo liso entonces aproveché de hacérmelo al tiro así quedaron las ondas así quedó el outfit que ustedes escogieron y así quedó el maquillaje que ustedes también escogieron ustedes que opinan ¿le gustó o no les gustó? si les gustó obviamente denle manito arriba a este video y díganlo en los comentarios de luna que tan bien quedó el look también les dejo unas fotitas que me tomé con el look de hoy para que la vean y vean que tan bien quedó y bueno chiquillos como pueden ver ya terminamos ya tenemos el outfit ya tenemos el peinado ya tenemos el maquillaje si algo así quedó espero les haya gustado el video me lo invito a suscribirse si no se han suscrito al canal chiquillos suscríbanse espero les haya realmente gustado el video espero lo hayan disfrutado se hayan divertido lo hayan pasado bien espero que ustedes hayan sido de los que hayan votado me haya ayudado a elegir el look y bueno sin nada más por decir les dejo aquí mis redes sociales para que vayan y me sigan y comenten y me envíen mensajes y lo que ustedes quieran yo voy a estar ahí increíble para ustedes y bueno obviamente nos vemos en un próximo video chiquillos eso los amo bye chiquillos 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 Gracias por ver el video.